Música Con una misa especial se recordó por adelantado, ya que se conmemora los 18 de marzo de cada año, el 44 aniversario de la muerte de Monseñor Nicolás Antonio Madrigal, conocido como el Santo de la Segovia, en la antigua parroquia del poblado indígena de Mozonte, zona del departamento de Nueva Segovia. Pensé que por no celebrar el 44 aniversario en la fecha del tránsito de Monseñor, pensé que quizá no vendrían los devotos, pero debo decir que la manifestación ha sido impresionante, la manifestación sencilla de la fe de nuestros fieles, el sensus fidelium, el sentido de los fieles, que tiene la certeza de la santidad de Monseñor es lo que los hace estar aquí. Por eso buscan el auxilio, la protección que pueden alcanzar de Dios a través de la intercesión de Monseñor Madrigal. ¿Ha crecido la forma de santidad de Monseñor Madrigal cada vez más testimonios de los fieles? Es increíble, sí. Además de los testimonios que son numerosos, vienen personas de Matagalpa, Ginotega, León, de Managua, de otros departamentos de Nicaragua, que han oído ya hablar de Monseñor Madrigal, que su vida, su espiritualidad les impacta, y vienen hasta aquí a visitar su tumba. Esta tumba, donde descansan los restos de Monseñor, es una tumba muy visitada. Nosotros somos, como digo yo, un santuario sin decreto. En la práctica, Mozonte es un santuario. Vienen personas de toda la diócesis y de todos los departamentos a visitar la tumba de Monseñor. Y los testimonios, sí, cada vez incluso más convincentes. Hoy hemos escuchado un testimonio impresionante de una persona que estaba ya prácticamente solo esperando a dicho su hija, nos quedamos con el ataúd comprado. Precisamente estaba en una situación muy lamentable, muy crítica de salud, y en dos días, después de recibir el sacramento de la unción de los enfermos y la santa confesión, y ella asegura haber invocado a Monseñor Madrigal, se recuperó. Entonces, que Monseñor para nosotros fue nuestro consejero, fue un que profetizaba la palabra de Puerto de la Cebolla. Tienen fe en él, entonces tenemos fe en él. Ponen como intercesor. Como intercesor lo ponemos ante nuestro padre. Ahorita vengo porque voy a publicar un milagro que me hizo él, este, que realmente todo el mundo, nadie pensó porque realmente me hubiera llegado. Este, tenía un problema de, de varices, varices que le salen a uno en los pies, a mí me salieron en el sofá. Yo he estado, yo he estado en Estados Unidos, y allá me detectaron eso, ¿verdad? Y con el tratamiento y con la fe de él, hasta los mismos médicos se han quedado asustados porque realmente, pues, nunca pensaron que, que yo me iba a aliviar. Desde el municipio de Mozonte, zona del departamento de Nueva Segovia, les informó William José Aragón Rodríguez. ¡Gracias!